Saludamos con Fred Pérez Guzmán, gerente deportivo de Comerciante Fútbol Club. Fred, desde ayer hemos visto gran expectativa, la gente ha estado haciendo colas para cumplir las entradas, ¿cómo reciben esto? Sí, muchas gracias Salvador por visitarnos acá en el primer escenario deportivo de la región Loreto, el Max August. Sí, es una expectativa tremenda, tremenda. La gente entiende el nivel en el que estamos en cuanto a competencia. Estamos en la recta final, cerca de cumplir el objetivo. Es una semifinal, es el partido de ida que se va a jugar el día de hoy aquí en el estadio. El partido de vuelta es el día domingo. Estamos a cuatro partidos exactamente para conseguir el sueño de hacer que el fútbol profesional peruano Liga 1 vuelva acá a la Ciudad de Quito luego de 12 años. Es decir, el masculino, porque el femenino lo tenemos acá y lastimosamente no hay apoyo, ese es otro tema. Pero te decía, ¿cómo reciben ustedes este apoyo? Porque no creo que es usual, ¿no? Siempre, digamos, hay la venta de las entradas, pero haciendo cola, por ejemplo, no sé si has visto, desde ayer. Y eso también supongo que es, digamos, una motivación todavía y una responsabilidad más grande todavía del equipo, ¿no? No, definitivamente. Iquitos, esta sede, es la más taquillera a nivel de toda la competencia en esta temporada de la Día 2. Iquitos es vista con muy buenos ojos por parte de la organización que es la Federación Peruana de Fútbol. Acá, este es el partido número 15 que vamos a desarrollar en este año en Liga 2 con la presencia de comerciantes del Fútbol Club representante de Loreto. Y en todas estas fechas hemos tenido gran aceptación y gran presencia de público. En el peor de los casos hemos tenido estadios con 3.000 personas. El día de hoy proyectamos a tener aquí en el escenario deportivo más de 10.000 personas, definitivamente. Y esta expectativa, agradecemos siempre a nosotros la gente que nos ha apoyado en los momentos buenos, en los momentos de algunos bajones que hemos tenido en cuanto a comportamiento futbolístico. Esas respuestas, vamos a estar profundamente siempre agradecidos de la población. Y hoy día, tú lo evidencias, desde ayer, desde ayer que se han puesto a la venta las entradas desde las 10 de la mañana, ya hasta este momento tenemos más de 10.000 entradas vendidas. Ahora, Fred, conversando un poco sobre el tema del score, nos desean que comerciantes tienen que golear mínimo 4, por ahí la gente va a dar 5, porque si no, Chancas los va a revolcar cuando vaya a su sede. Es lo que nos han dicho. Cada partido es una historia diferente. Es decir, acá nos cuenta el resultado que hemos tenido con Chancas acá en el local, nos cuenta el resultado que hemos tenido en Andahuaylas. Yo pienso que hoy vamos a ganar, hoy vamos a ganar, vamos a hacer respetar la casa. 14 encuentros jugados en el Max Abusin, 0 derrotas. De 14, 10 han sido triunfos, 4 empates, 0 derrotas. Y tenemos la consigna de terminar, terminar este torneo, haciendo que Iquitos y el Max Abusin sea respetado. Con 0 derrotas, no sé, ganaremos 1 a 0, 2 a 0, o lo ideal que quiere la gente, 4, 5, 0, no sé. Pero el triunfo se queda en casa, eso te aseguro. Pero también el triunfo que se queda en casa y luego hacerlo respetar cuando vayamos de visitantes, ¿no? No, definitivamente, definitivamente. Pero, ¿en qué te ayuda, Salvador? Por ejemplo, hoy día, no solamente ganar, sino tener un marcador favorable que te permita ir con cierta tranquilidad a asumir el compromiso de vuelta. La C es muy fregada, te digo. Sí, 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 es difícil, altura, ¿no? Similar a Puno. Estamos hablando de casi 3.000 metros sobre el nivel del mar de Andahuaylas. Por eso, por eso, cuando la gente dice, la gente es que conoce, por lo menos más que yo dice, no tiene que ganar así, para que vaya con esa tranquilidad que tú dices. Ojalá, ojalá sea, esa es la expectativa. Ojalá los muchachos haya, digamos, no sé si decir suerte, pero ojalá haya esa goleada. No, lo que, por eso te digo, hoy se debe dar un paso importante y ese paso tiene que ser firme. Y lo que te decía, no solamente ganar, sino que también golear, sino que también asegurar, tener un marcador que nos permita ir a buscar, a buscar la clasificación en Andahuaylas el día domingo. Porque ya la otra llave prácticamente está resuelta, ¿no? San Martín ayer de local perdió 3 a 2 con el cuadro de Alianza Universidad de Huánuco. Pero prácticamente Alianza Universidad de Huánuco está ya en un 80% clasificado para la gran final y espera el clasificado de esta fase. Está cerquita. Ya hay unos días más, ya hasta el día 27, que es el día final, el partido final de esta temporada se va a conocer al segundo asesorista de la Liga 2 para que pueda estar participando el 20-24 en la Liga 1. En la cancha, ¿va a estar la misma alineación o hay algún cambio? Hay algunas modificaciones de urgencia. Hay dos jugadores que prácticamente le dijeron adiós al campeonato por lesiones. Estamos hablando de Santiago Silva. En el penal errado, en la fecha anterior, él tuvo un desgarro muscular. Prácticamente tiene para estar 7-8 semanas fuera. Chino Cenepo, también otro de los jugadores que se ha lesionado, el zorrito. Él no va a poder contar ya, no vamos a poder contar con él porque se ha lesionado en uno de los entrenamientos que hemos tenido días anteriores. Igual desgarro. Y Brian Torres, que es el colombiano que recibe, está en proceso de recuperación. Pienso yo, una semana más ya podría estar jugando. De repente el domingo puede ser tomado en cuenta para el partido. Ahora, Chino Cenepo, digamos, es uno de los más conocidos goleadores, ¿no? Sí, sí, sí. Se va a sentir seguramente su ausencia. Es uno de los más aclamados del público asistente siempre al estadio, ¿no? Pero bueno, ahí está. Es un grupo humano de 28 chicos, profesionales todos. Y estoy seguro, a quien le den la responsabilidad para salir al terreno del juego y defender los colores, no solamente de Comerciante de Fútbol Club, sino de Loreto, lo va a hacer de la mejor manera. ¿Ya está decidido o en el momento se va a definir quién es él? No, no. Ahorita prácticamente está definido ya lo que es el once. Ajá. ¿Ya? ¿Quieres que te adelante? Por favor. ¿Sí? Es posible. André Vázquez en la portería. Va por derecha Jerry Navarro. Vuelven a la saga central Jefferson, Valdeblanquez y también Patrick Reategui. Fue a por izquierda Edu Salas. Va a haber una primera línea volante. Arogollos, que va a jugar con Ricardo Chipao. Luego también va a estar Johan Domínguez, Ríder Guevara y Mauricio Cortés. Y como único punta sale el goleador Junior Zambrano. Esa es la alineación primicia para ti. Listo, Edred. Y ojalá comerciantes puedan darles alegría a la población que tanto lo necesitan. Como dices, es la sede que más recauda. Porque también tú sabes que no hay muchos espectáculos de este tipo en la región. Y vamos a confiar en comerciantes como siempre lo han hecho. Claro que sí. Hoy día va a ser una tarde espectacular acá. Vamos a meter un poco de show desde las 2 de la tarde. Allá. Las puertas se van a abrir a la 1. Ya. Justo ya a las 8 y media hay una inspección por parte de la Federación Peruana acá en el estadio. A la 1 de la tarde se abren las puertas. Pido a la gente que adquiera sus boletos. Quedan algunos boletos todavía en la boletería principal del estadio Sector de Calvo. Para que no tenga que estar aglomerándose al momento del partido. O previo al partido. Compren su boleto. Y en cada una de las tribunas vamos a habilitar dos puertas. Desde la 1 de la tarde van a estar abiertas estas puertas para que la gente venga y con toda la facilidad del mundo. Se instale en el lugar que crea conveniente de acuerdo a la tribuna que le corresponde. Y a las 2 de la tarde como te decía tenemos un show. Ahí el grupo caliente viene a poder un poquito amenizar a la gente. A cantar, a cantar, a bailar un poco. Y ya pues a las 3 de la tarde es el partido. Hora 0 para comenzar este partido importante, válido por la semifinal. Pues muchas gracias y a disfrutar el partido. A ti Salvador.